¿Sivir? ¡Sivir! ¿Sólo para oros? ¡A oro, oro, oro! Llega el final de temporada, las rebajas en League of Legends Todas y todos quieren su vestidito de Sivir victoriosa Pero ya sabéis que sólo ellas tendrán esta recompensa más fácil Ya que para llegar a oro sólo tienen que llamar a su novio o a su amigo Que no quiere nada con ella Pero estaría dispuesto a comprarle toda la tienda para conservar su amistad ¡Sospechoso! El típico paga-fantas encubierto El paga-oros se le llama Oye, ¿podrías hacerme un favor? ¿Me puedes subir a oro? 20 euros Pero si somos amigos Ya, tío, pero es tiempo que invierto y además me la estoy jugando Me pueden manear, ¿lo sabías? Ya, ya, bueno, entiendo Bueno, pues nada ¡Holi, guapo! ¿Qué te iba a decir? Que no tengo mucho tiempo para echarme ranker, ya sabes ¿Podrías hacerme el favor de subirme a oro para la skin de Siri? ¡Por fi, por fi, por fi! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Por una amiga, lo que sea! ¡Aú! 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 Y si eres una mujer y no tienes tu paga-oros particular Como última opción puedes llamar a Motroko Él no permitirá que ninguna chica tenga que pasar por el cruel y duro bronce para llegar al ansiado oro Es todo un caballero, señor Motroko Esto es duro, chicos, pero nosotros tenemos que luchar en bronce y en plata La misma mierda, los mismos afk, los mismos trolls, el mismo nexo a lo lejos que nunca se cae Que cada vez tienen menos puntos de liga Tú te mueres en bronce sin skin y ellas tendrán su skin sin haber tocado el LoL Estás condenado a lucir tu icono de invocador exclusivo de bronce Piensa que los challenger no lo tendrán jamás Algo es algo Y es que desde que Riot puso skins exclusivas para oro Se forman unas colas y colas que no hay quien juega a gusto Porque jugar, vamos, te encuentras partida en dos segundos Todo lleno de challenger subiendo las cuentas de las novias ¿Pero por qué todo el mundo tiene prisa de subir a oro? ¿Por qué? Todos los años la misma pregunta Sabes perfectamente que cada año van a dar una skin victoriosa a los oros ¿Por qué te esperas a que anuncie el campeón elegido? Si la vas a querer igual, aunque sea uzgo victorioso Joder, ¿por qué esperas? Hasta que Dios no anuncia la skin nadie sale a buscar el oro Los challenger saben perfectamente que a un mes de terminar la season no se puede jugar ¡Es imposible! Aunque pienses que no vas a subir ninguna cuenta, no lo vas a hacer Que este año no Que te niega rotundamente No puedes evitarlo Ellas saben perfectamente como seducirte con sus dotes secretas Son expertas cazahoros Cuando te quieres dar cuenta estarás en la cola de bronce Jugando con un Nasus Support con Fantasmal y Estenuar O Curaro, yo que sé, clarividencia, yo que sé Y en ese momento, en ese preciso momento dirás ¡Puta vida! Con lo feliz que estaba yo jugando al Minecraft mientras suporteaba a Reckles en challenger ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Que duran la vida del bronce Pero bueno, pensad también que estamos ayudando a esas personas que solo juegan para estar preparados para esta época del año Para intentar pillar cacho, ya sabéis, de esta situación Solo mojan una vez al año y a veces ni eso Así que vamos a dejarles que disfruten Pobrecillos, ¿no? Parece que no, pero somos buenas personas Hasta los platas quieren ayudar a subir ahora a sus amigas Premio Nobel de la Paz a los pagaoros Ya, por favor ¡Bronzas! Luchad para conseguir vuestro oro Eliminad a todo aquel que se ponga en vuestro camino Y preparados para el año que viene Ya que los juegos del oro volverán Siempre lo hacen Un me gusta si quieres que suba mis rankings en los juegos del oro Puede ser muy divertido ¡Luchad bronzas! Fuera Ellimino Aq Fuera Fuera concertada